Estamos hoy con Miquel Otero, parlamentario de Euskalaria Bildu, es el encargado de cuestiones relacionadas con la transición ecológica en Euskalaria Bildu, señor Otero Egunon. Egunon. Y si no me equivoco, bombero de profesión, ¿no? Pues sí, efectivamente, 15 años de bombero antes que fraile. Eso es. Supongo que está siendo especialmente duro para usted ver cómo ha ardido el 1% del territorio de Navarra. Sí, es una cosa bestial. Sí, estoy en contacto con mis compañeros porque, además, yo que soy bombero de Vitoria, todos los servicios de Euskadi están apoyando a los bomberos de Navarra y, bueno, y también conmigo allá. Y, bueno, la situación ha sido, está siendo, porque ya parece que empieza a remitir, desoladora, ¿no? Está siendo, bueno, sobrecogedor para aquellos quienes pillan en primera línea, pero desde luego yo creo que es un shock para toda la población, ¿no? Estamos entrando en una fase en la que empiezan a ser habituales los grandes incendios forestales, algo que parecía un poco de otras latitudes, pero me temo que vamos a tener que convivir con esto en el futuro. Esto se llama cambio climático, ¿no? Esto efectivamente se llama cambio climático también. Es decir, el cambio climático lo que va a hacer es favorecer o propiciar que esas condiciones que se dan para que se provocan los grandes incendios forestales, la famosa regla de los 330 que hablamos en bomberos, ¿no? Es decir, que haya más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento, pues esto, el cambio climático, pues lo acelera, ¿no? Es increíble, parece increíble, pero esto ha sucedido y ha sucedido en primavera, ¿no? En una época en la que esto no era nada habitual. Menos mal que haya llegado la lluvia. Bueno, vayamos a asuntos de la actualidad. Lo último es el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de bajar el IVA de la luz del 10% al 5%, una medida que se aprobará en el Consejo de Ministros Extraordinario de este sábado con ese decreto anticrisis. ¿Una medida que va en la buena dirección? Bueno, es una medida más dentro de muchas que se han tomado, pero me temo que como no se consiga dar con la tecla principal, pues las medidas paliativas van a ser muy relativas y los resultados también van a ser relativos, ¿no? Llevamos meses diciendo que aquí la cuestión clave está en el sistema de fijación de precios, es decir, en que se paga toda la electricidad al precio de la electricidad más cara, y esto, mientras los precios de los combustibles fósiles, especialmente el gas, esté disparado como está, pues va a provocar que el grueso de la factura venga acondicionado por esto. Un IVA más reducido, porque ya se había reducido, podrá bajar un porcentaje muy pequeño, lo que son después las facturas de la electricidad, pero desde luego seguiremos pagando el megavatio pues por encima de los 150 megavatios, y tenemos que hacer la comparación con hace dos, tres años, donde el precio de megavatio estaba a 40, 50, 60, es decir, que seguiremos con una factura probablemente más del doble de lo que teníamos hace dos años. Si vuelve a estar en manos de Euskal Arriabildu ese decreto anticrisis, ¿volverán a salvar al gobierno, volverán a votar a favor? Bueno, vamos a ver las medidas concretas, como hacemos siempre, las analizamos con cuidados, especialmente las energéticas, porque sabemos que es un tema muy sensible para la población en este momento, porque está padeciendo unos precios energéticos carísimos, pero bueno, en cualquier caso, nosotros, tal y como anunciamos en su día y como hemos mantenido la trayectoria fiable, digamos, estos últimos años, nosotros le hemos dado una ventana de oportunidad a este gobierno, lo que le decimos es que para no causar decepción y falsas expectativas en la gente, lo que tiene que hacer es tomar medidas muy audaces, y por ahí es por donde vamos a intentar tirar, digamos, a que las medidas sean audaces, que sean efectivas y que realmente lleguen a los bolsillos de todas las personas consumidoras en este caso. Claro, porque las que hay, las calificaba de paliativas, claro, estamos viendo que, por ejemplo, el tope al precio del gas o el descuento de los combustibles se están viendo superados. Claro, sin esos descuentos es verdad que estaría la cosa todavía peor, ¿no? Pero se están viendo superados, que no acaban de ser, no sé, usted dice, o pide medida audaz. ¿Cuáles deberían de ser esas medidas audaces? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones clave, una es fundamental y la acabo de explicar. Es verdad que depende de la Unión Europea y tiene que ver con los sistemas de fijación de precios. No puede ser que estemos manteniendo el sistema marginalista, un sistema que hace que la energía que está más cara sea la que marque el precio de todas y resulte que aquellas que son baratas de producir, como la hidroeléctrica o la nuclear, algunas renovables, etc., se estén pegando también al precio de la del gas. Eso es completamente intolerable y yo creo que este sistema marginalista ya está condenado a la extinción. Yo creo que cada vez hay más voces que reman en este sentido, en un sentido que venimos avisando desde hace tiempo. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Mientras eso no se haga, lo gordo va a estar sin solucionar. Pero por otra parte, hay otra cuestión también a la que hay que meter mano mientras eso no se soluciona. Y es el tema de los beneficios caídos del cielo o los beneficios extraordinarios que están teniendo las grandes compañías energéticas. No puede ser, no puede ser, es inaceptable que estemos en unos precios energéticos de máximos, de récord, y que también las compañías energéticas estén en unos beneficios, en una situación de beneficios históricos, reparto de dividendos obscenos en este momento. Así que por ahí hay que meter mano también. Hay que intervenir, hay que tasar, hay que, vía impuestos, recuperar una parte de esos enormes beneficios para que se puedan después reflejar en descuentos de las facturas energéticas o directamente en los bolsillos de las personas consumidoras. Usted fue conocido también como integrante de las plataformas antifracking. ¿Se podría sacar el gas que hay en el subsuelo en Álava de otra manera que no fuera por el fracking? Yo creo que estamos en un momento en el que hay que pasar pantalla ya definitivamente. Yo de hecho estoy un poco sorprendido porque esa pantalla yo creo que ya estaba pasada. Aquí estamos partiendo de, bueno, yo creo que de un precepto falso, que en su día se intentó vender esto como si fuera la panacea, el posible gas que podía haber en el subsuelo de la cuenca vasco-cantábrica y en concreto en Álava y en Gasteiz, que es desde donde se quería empezar. Pero estamos hablando de unos recursos de hidrocarburos que han sido buscados, soñados, añorados, perseguidos y que se ha intentado y se han hecho exploraciones durante 100 años y con especial intensidad en los últimos 40. No se ha conseguido nada. Sabemos que no hay gran cosa y sabemos que hacer exploraciones y explotaciones de hidrocarburos son unas tecnologías caras y es un dinero muy preciado que en este momento entendemos que hay que invertir en lo que va a ser el futuro de la energía, que son las energías renovables. Por lo tanto, yo creo que es un debate cerrado. Es un debate que algunos, interesadamente, porque aquí hay también intereses corporativos y intereses de otro tipo, interesadamente quieren abrir, pero es un debate que no merece la pena perder mucho tiempo porque yo creo que la receta está clara. Naciones Unidas ha hablado claro que no se puede aprovechar esta crisis para seguir ahondando en el sistema fosilista, es decir, para seguir haciendo nuevas exploraciones de hidrocarburos. La Unión Europea también en este contexto de crisis energética lo que está diciendo es que lo que hay que hacer es acelerar la transición energética y acelerar la superación del gas como uno de los combustibles principales en nuestro mix energético. Así que apostemos clara y definitivamente de una vez por las energías renovables. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver ya en Euskadi molinos de viento o pantallas solares. Tenemos que acostumbrarnos a que va a venir un cambio de paradigma. Es decir, hasta ahora lo que nos estaba pasando es que ese tesoro de combustibles fósiles que teníamos en el subsuelo en todo el mundo, pues eso ya no da mucho más de sí. Y no solo no da mucho más de sí, sino que está provocando y generando el cambio climático. Entonces tenemos que acercar la producción de la energía a los lugares de consumo y a los lugares donde vivimos. Y aquí, pues es verdad, se abre un periodo que tendrá roces porque, bueno, tenemos un territorio hasta ahora bastante bien preservado y lo queremos seguir preservando porque también tenemos que mantener la biodiversidad, tenemos que mantener otros usos del suelo como la alimentación que va a ser fundamental en los próximos años. Y lo que está claro es que tenemos que compatibilizar todas estas cosas. Es decir, hay que apostar por las renovables, hay que hacer las renovables en todo tipo de escalas, en escala pequeña, en mediana y también en escala grande, pero al ser un tema especialmente sensible socialmente y especialmente sensible con respecto al medio natural, hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo planificado, hay que hacerlo dando voz a la ciudadanía y hacerlo con mucho cuidado. Pero desde luego tenemos que hacerlo. Señor Otero, hoy jornada de huelga en una de las empresas más importantes de Euskadi y de Alaba, por supuesto, Mercedes. Son dos convocatorias diferentes y hasta que no se desconvoquen los paros la dirección no va a retomar la negociación del convenio. Los trabajadores insisten en que no quieren sumar un sexto día de trabajo y que detrás de lo que la empresa llama flexibilidad hay un intento por endurecer sus condiciones de trabajo. ¿Cree que los sindicatos deben también ceder cuando además está en juego una inversión millonaria? Bueno, yo creo que es importantísimo llegar a un acuerdo y que el lugar para llegar a ese acuerdo es la mesa de negociación. Es decir, es importante que Mercedes siga invirtiendo en una planta que para el grupo Daimler, que para el grupo Mercedes es rentable, es competitiva, es interesante como la planta de Vitoria. Pero así como es importante que llegue esa inversión, también es importante que no haya una merma en las condiciones de trabajo de los trabajadores de Mercedes, precisamente. Digo que hay cesiones en flexibilidad que ya se han venido, ya se habían venido dando por parte de la plantilla, por parte de los sindicatos. Y yo creo que es importante no utilizar este elemento de, bueno, voy a invertir como un elemento de negociación que puede acercarse a un chantaje con respecto a las condiciones de los trabajadores. Yo entiendo que cada parte utiliza sus recursos, es decir, la empresa utiliza ese señuelo de gran inversión para ver si puede rascar un poco más en el beneficio a costa de los trabajadores. Y yo creo que los trabajadores también tienen perfecto derecho a protestar, a utilizar el derecho legítimo de la huelga si lo ven necesario o si ven peligrosas sus condiciones. Y bueno, pues como siempre, esto han sido históricamente negociaciones con una cierta tensión, pero yo creo que para todos, para los trabajadores, para Gasteiz, para toda Euskal Herria, pero también para la propia Mercedes, es interesante llegar a un acuerdo para que Mercedes, como hasta ahora, siga siendo una planta que genere empleo, que genere vehículos y que también genera vehículos para la empresa. ¿Pero se puede permitir a Mercedes perder esa inversión? Bueno, yo entiendo que es una inversión clave para el futuro de Mercedes y yo creo que, bueno, tenemos que tener todos en cuenta que es muy importante que esta inversión llegue a buen puerto, ¿no? Pero también es muy importante mantener las condiciones de los trabajadores. Yo creo que la mesa de negociación es el lugar adecuado y, bueno, cada parte presente sus condiciones y, bueno, esperamos y deseamos que llegue a un puerto. Firmar convenios colectivos, desde luego, es una necesidad ahora mismo para muchas empresas. Hoy lo vemos en Mercedes, lo vemos también en Metro Bilbao, pero estamos con los salarios congelados y una inflación, pues, totalmente disparada. No sé, ¿deben subir los salarios, al igual que está subiendo el IPC, o deben subir en una escala menor? Bueno, los salarios yo creo que en este contexto en el que se está perdiendo una capacidad adquisitiva, marchas forzadas precisamente por lo que hemos hablado antes, el encarecimiento de las energías y lo que arrastra en el encarecimiento de todos los productos de consumo, pues, está claro que lo que no se puede hacer frente a esto es cómo se hizo en el ciclo de la crisis de 2008, que es con una pérdida brutal de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, ¿no? Otra cosa es que tenemos que también jugar con diferentes indicadores y factores económicos y macroeconómicos y tenemos que ver que hay un cierto equilibrio, ¿no? Es decir, es complicado entrar en una espiral inflacionista de salarios que suben, precios que suben, precios que vuelven a subir por la subida de salario y todo esto hay que hacerlo con una cierta contención, contención que no debe significar una merma de las condiciones de vida de las personas trabajadoras y de la sociedad en general, ¿no? Porque hay veces que lo que, es decir, que el bienestar que tenemos adquirido en una parte por todo lo que tiene que ver con los salarios, bueno, pues también se ve compensado y aumentado, se puede ver aumentado, pues por el bienestar que viene por los, bueno, pues los servicios sociales, otro tipo de condiciones de vida que también tenemos que mejorar, ¿no? El domingo, señor Otero, los sindicatos, comisiones obreras, SADSE, LALAB, comisiones UGTSK han convocado una manifestación en Bilbao contra lo que denominan desmantelamiento de Osakidecha. ¿Ustedes le creen a Sagarduy cuando dice, lleva muchos días diciendo y repitiendo que en absoluto quieren tocar ni mermar la atención primaria? Bueno, yo creo que Sagarduy ahora está en una operación donde dije, digo, digo, pero dijo lo que dijo, o sea, dijo que, bueno, tenemos que acostumbrarnos, tiene que haber un cambio cultural, que nos va a tocar desplazarnos por los servicios, es decir, que los servicios no van a estar tan a mano, que puede haber ambulatorios que se vayan cerrando, puede haber ambulatorios en los que no haya médicos, es decir, bueno, Sagarduy dijo lo que dijo y ahora, bueno, intenta desdecirse, pero lo que sí tenemos claro es que Osakidecha arrastra problemas estructurales y arrastra sobre todo una falta de planificación y aquí quienes han gobernado Osakidecha han sido quienes han gobernado Osakidecha, así que estamos frente a un relevo generacional ahora en Osakidecha, hay que planificar esto bien, Sagarduy nos decía que no había médicos, pero yo creo que la realidad se lo está contradiciendo, ahora se han convocado 330 plazas de médicos y resulta que hay 1300 aspirantes, o sea, sí hay aspirantes médicos, así que lo que está pasando tiene que ver con una falta de planificación, tiene que ver con problemas estructurales, tiene que ver con tasas de temporalidad que se vienen arrastrando, que no son problemas ni de hoy ni de ayer y bueno, yo creo que hay que dignificar Osakidecha, tenemos que volver a conseguir que sea ese buque insignia que ha sido durante décadas y yo creo que tenemos que prestar especial atención ahora mismo a uno de los lugares donde más problemas tenemos que es en la atención primaria y en la falta de atractivo por sus condiciones intrínsecas que tiene la atención primaria, así que bueno, yo creo que hay motivos para estar preocupados con el futuro de Osakidecha y hay motivos para estar preocupado con aquello que a Sagarduy tal vez se le escapó o habló de más, ahora intenta corregir, pero es evidente que es fruto de una reflexión que está haciendo su departamento y el PNV y que nos preocupa evidentemente. ¿Van a servir las OPEs para estabilizar empleo público? Y no me refiero ya solo a Osakidecha, sino con ese objetivo de acabar con la alta tasa de temporalidad. Bueno, pues van a servir en parte, desde luego hay una parte que se va a estabilizar, pero bueno, en el caso concreto de Osakidecha, pues sabemos que hay una contratación flotante muy grande que debiera pasar a ser estructural y yo creo que no se va a dar una respuesta completa a las necesidades, ¿no? En cualquier caso que se estabilicen plantillas, que se hagan oposiciones, son buenas noticias, pero bueno, pues vamos a ver cómo quedan los números después de todo esto, porque creo que no se va a satisfacer todas las necesidades de estabilidad y de aumento estructural de plantilla que tenemos en estos momentos. Se vienen cambios en el empleo público y también se vienen cambios en la educación vasca y aquí además Euskal Herria Bildu forma parte también de los partidos que están con el Departamento de Educación en esa reforma de esta futura ley de educación que llegará al Parlamento en otoño. ¿Es optimista? ¿Cree que realmente va a salir todo bien y que va a suponer, bueno, pues los cambios que ahora mismo necesita Euskadi para una ley a largo plazo de educación? Hombre, desde luego, si va a depender de Euskal Herria Bildu, desde luego que las cosas van a salir bien. O sea, nuestro compromiso es absoluto, es firme. Entendemos que esta es una cuestión central para el futuro del país y bueno, entendemos que las cosas hasta el momento van por el buen camino. Es decir, tenemos un acuerdo. En base a ese acuerdo hemos conseguido que se reúna hace poco la comisión de seguimiento y ahora mismo se ha presentado el cronograma para los próximos seis años. Es verdad que hay algunas cosas que podían mejorarse, es decir, nosotros creemos que dentro de este cronograma que se ha presentado, pues por ejemplo la gratuidad de la Saureskola o el plan estratégico de la Escuela Pública Vasca son cuestiones que se debieron de acelerar, pero entendemos que la hoja de ruta está ahí, es clara, debe ser eficiente y hasta ahora estamos con un nivel de satisfacción suficiente en cómo van las cosas. Desde luego, por nuestra parte, no van a naufragar esto. Ayer conocimos también que el Departamento de Educación va a renovar el convenio para las concertadas, para los centros concertados durante los próximos seis cursos. Entre otras cosas, se reduce el número mínimo de alumnos para la apertura de un aula, de 17 a 13 alumnos. A partir de 26 habrá un segundo docente, con 28 se autorizará la apertura de una segunda clase. Decisiones condicionadas por el descenso de la tasa de natalidad. ¿Qué tal les suena esta orden? Bueno, pues bien, nos suena bien, nos suena bien y creemos que además parece que va a ser extensible a todos los centros, porque después del acuerdo también que se alcanzó con los sindicatos de la pública, pues los ratios también, hay un compromiso para que bajen los ratios y entendemos que esta bajada de ratios pues debe de ir hacia donde debe ir, es decir, garantizar la calidad de la enseñanza. Entonces, bueno, esta bajada de ratios es importante, pero en cualquier caso entra dentro, entendemos nosotros por lo menos, que de una transformación más completa del sistema educativo. Y dos cuestiones más, señor Otero. La primera esta semana, un grupo de jóvenes integrantes de GKS, Gaste y Conchegu Socialista, se encerró en el ayuntamiento de Hernani, de H. Bildu, aseguran que se les ha impuesto un veto político para poner una chosna en las fiestas de San Juan. Ayer otro grupo denominado Erránico, Rita Rack, pidió que paren las acciones de acoso y amenazas. ¿Le preocupan estos movimientos? Bueno, vemos que estas cuestiones están sucediendo y evidentemente nos preocupan las tensiones y los enfrentamientos que pueda haber y más como ha sido el caso que incluso se llegue a las manos. Yo, en cualquier caso, yo la parte del veto no la entiendo para nada. Yo veo que diferentes organizaciones de esta nueva corriente socialista, vamos a decir, están organizando actos, conciertos, charlas, etcétera, en diferentes ayuntamientos que está gobernando Oscar de Ría Bildu. Y como, por ejemplo, la propia Hernani, o Oñati, o Berriozar, etcétera, con lo cual hablar de vetos, desde luego por parte de Oscar de Ría Bildu está completamente injustificado. A partir de ahí, cada uno ve un poco la trayectoria que tiene que tener o hacia dónde se quiere mover. En cualquier caso, en Hernani, nosotros practicamos un modelo de gobernanza abierto, horizontal, en el que damos responsabilidades también a las personas y a las organizaciones. Y prueba de ello es que es autónoma la comisión de Chondas. Y a partir de ahí, lo que pase y las decisiones que se tomen en las comisiones de Chondas, pues son autónomas. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo interesante, en cualquier caso, sería intentar buscar estrategias de suma, estrategias que no dividan a la izquierda, es decir, que no se busque ampliar hueco a base de codazos y enfrentamientos, a menudo ficticios, con el resto de fuerzas de izquierdas, transformadoras, etcétera. Y poco más, tengo que decir. Pues sí, que desde luego sea un verano pacífico, que en eso creo que estamos todos de acuerdo. Miquel Otero, parlamentario de Euskal Herria Bildu, le agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en Boulevard. Vale, a vosotros. Es que recasco. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias de las 10.